Música Como alcalde de Ildia de Río es un placer estar por aquí en Aguadalí, desempleado. En fin, todos estamos contentos con el aprendizaje de aquí y al mismo tiempo quiero decir que en su día pues fui alumno, me está sirviendo bastante, me puse un poco ardía de las deficiencias que tenía en cuanto al tema de ordenadores, de correo electrónico y tal, y al mismo tiempo por lo que quiero hacer una invitación para todas las personas en general, como he dicho, tanto de mayores como jóvenes, como empleados, como desempleados, en fin, todo personal de todo tipo que aquí caben perfectamente y al mismo tiempo es una experiencia para aportar a su vida laboral, a su vida de ocio, recreativa, en fin, es un tener, un poder de estar en cuenta. Yo he estado en esta sala de Guadalinfo, llevo viniendo sobre un año en el cual he podido utilizar estos equipos para realizar y formar mi currículum, utilizar el correo electrónico y mirar ofertas y a través del envío de mi currículum como he dado a otras empresas, han podido mandar mi oferta de trabajo en lo que yo me dedico, que es la seguridad privada. Deciros que esto es una magnífica oportunidad para la gente que no tiene trabajo, para que la pueda aprovechar y pueda utilizar estos equipos que están aquí. Como profesor de educación secundaria, el centro Guadalinfo lo utilizo prácticamente como una herramienta más de trabajo con los alumnos, puesto que en muchas ocasiones tienen que hacer trabajo, buscar información y estar al día en ciertos contenidos que no se los damos en el aula. Entonces para ello utilizamos el centro para que ellos vengan aquí y están en cualquier momento asistidos y tienen pleno acceso a internet, sobre todo en aquellas casas en que, por los motivos que sean, aún no ha llegado todavía la conexión y hoy en día es una herramienta muy, muy útil desde el punto de vista educativo. Gracias.